Yo soy el que digo una vaina que tú vas a tomar weón para no rascarte weón porque coño de la madre te gusta la weón que te lo tomen como es tu mal Vos tomes una mierda agarras la mierda y se lo tomes huelechosa de pepino y de piña y otra mierda weón Vos tomes un hueco de tu madre weón El tipo que se tomó tres cervezas para decir que soy bien marido tiene que ser bien marido Little world Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.